La Corporación Cultural Municipal de Ovalle presenta La obra Socorro, zombi a la vista Interpretada por Daniela Poblete Nicolás Castillo María Alejandra Gaete Raúl Ángel Fabiola Callachida Y Jacqueline Rivera Del escritor Benjamín Arcaya Malebrán Bajo la dirección y montaje de Marcelo Saavedra Son un fenómeno de masas Los zombis llevan más de medio siglo entre nosotros Como protagonistas de infinidad de películas y series de televisión Sin embargo, los primeros muertos vivientes De las historias de los que se tiene constancia Y que se asimilarían a lo que hoy entendemos por zombis Se remontan A una realidad Mucho más cruel La de los esclavos El triste comienzo del mito Data del Haití del siglo XVII y XVIII Cuando los esclavos africanos Eran llevados allí para trabajar hasta la muerte En las plantaciones de azúcar Desde entonces y hasta ahora La noción de zombis Ha formado parte de la comunidad haitiana La creencia es que A través de la magia O el veneno Un hechicero es capaz de hacer enfermar Hasta la muerte A una persona A la que Tras ser enterrado Por la familia Hace revivir Dicha persona Queda sometida a la voluntad De quien le ha hecho volver a la vida Una idea Que subyace En el folclor Zombie La ausencia De voluntad Propia Del muerto Viviente A continuación Presentamos Socorro Zombie A la vista Noticias de Ultratumba Familia Ayer Tipo Tres de la tarde Se vio a un grupo De varias personas Caminando a una cuadra De la avenida Los Lebreles Luego Pasaron a una calle Casi solitaria Y de ahí A un sitio Arbolado Varios peatones Lo siguieron con disimulo Pero el grupo Había desaparecido Antonio Le pasa el periódico A Esther Ella lo mira Con un aire De preocupación Mientras Solo se escucha El tic Tac Del reloj Que está en la pared Seguro que era un grupo De ladrones Típico Robaron algo Huyeron Y el sitio Volado Fue al escondite Huyen como ratas Esa clase de gente Es especialista En cualquier clase De pillerías Esther Le pasa el periódico A Liliana Ella Nerviosa Lo toma Sin entender Nada Lee Aquí Un párrafo Dice Que una vecina Contó que ella Y su familia Estaban comentando Una película De suspenso Que habían visto Días atrás Cuando de improviso Alguien golpeó La puerta Y entró Ese alguien Tenía desordenado Su verter Y de evidente Torpe caminar ¿Quién es usted? ¿Qué hace En mi casa? ¡Salga de aquí! ¡Salga! ¡Váyase! ¡Váyase de aquí O llama a la policía! Ve Que esta extraña Persona Se acerca Pasando frente A una ventana Lo que permitió Que la vecina Pudiera verle Con toda claridad ¿Quién es? ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué 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 Es? Era un Zombie Felizmente Cuenta la vecina Que el Tipejo Dio la Media Vuelta Y se Fue Pero lo que Vivió Fue un Instante De terror Y No fue Para menos Y en Pleno Día Aunque la Fantasía Puede ocurrir En un Instante Cualquiera Yo creo Que los Zombies Fueron Creados Para el Cine De Hollywood ¿Cierto Antonio? Ok Fantasías Literarias Para Libros O para El Cine Tan Falsas Como Drácula Fantasmas O El Hombre Lobo Y en Fin Y en Cuanto A los Muertos Vivos Ridiculeces Siento 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 Voces En El Antejardín Voy A ver Quién Es Con Cuidado No Vaya A ser Un Muerto Vivo Tonterías Y no Eran Tonterías Al Abrir La Puerta Alguien Entró Bruscamente Un Aparecido De Desordenada Vestimenta Y De Torpe Andal Auxilio Auxilio A A Un Zombie Quien Con Los Dedos Engarciados Se Dirigió A Esther Ella Huyó Y se Acercó A Liliana Y Antonio Los Cuales También Se Escabullían Del Aparecido Por Delante O Por Detrás De Un Sofá U Otros Muebles Entre Llantos Y Gritos Antonio Se Pone Delante De Liliana Y Esther Mira Fijamente Al Extraño Personaje Instante Que Se Mantuvo Sostenido En El Tiempo Seguida De Las Atentas Y Aterradas Miradas De Esther Y Liliana El Muerto Vivo Da Un Paso Hacia Antonio Y Le Da Un Abrazo Y Este Riendo Dijo No Se Asuste Niña Este Muerto Vivo Es Artificial Es Nuestro Amigo Julio Sea Quien Sea No Tiene El Derecho De Meternos Semejante Miedo Oye Recuerda Que Yo Te Dije Por Teléfono Que Vendría Nuestro Amigo Julio También Fue Solo Artificial Cierto Ester Si Artificial Así Fue Antonio Y yo Le estamos Siguiendo la corriente A los sucesos Actuales Y esos sucesos Son los que se dice De esos seres Del terror Que según Algunos Han visto En distintos puntos De la ciudad Los zombies Y este diario Cuenta Que unos transeúntes Vieron a un grupo De ellos Que se escondieron En un sitio Alboreado Y aseguran Que eran zombies Nada de raro Ahora que la nueva avenida Le he quitado Casi todo el tránsito Del camino Que pasaba Frente al cementerio Los muertos Vivos Han aprovechado El poco Tras Genio Salio A dar su Vueltecita Por la ciudad Costumbre Que no habían Borrado Saldrían Del cementerio De esta ciudad De ningún Cementerio De ningún Lugar Son seres De invención Literaria Así como Yo tuve La ocurrencia De dármelas De zombie Hay gente Que forma Grupos Para salir Y meter miedo A gente sensible Ok Antonio Así es amigo Este último mes Han pasado Varias películas En la tele Con temas de zombies Y eso ha motivado A muchas personas A especular Sobre estos Asuntos Macabros Pero varias Personas Vieron a un grupo Que pasaron A una tupida Arboleada Y de ahí No salieron Aseguran Que eran Zombies Deben haber sido Una tropa De pillos Para picardías Trampitas Y bromas Muchos Se sienten Motivados Y al parecer Tienen tiempo Esther Esther Ten la bondad De ver Quien está Afuera Julio Fue Tranquilamente Hacia la puerta De salida Ya voy ¿Por qué tanto ruido? Ya dije que ya voy Entonces Un grupo de cinco Zombies Entraron por la puerta En medio Del espanto De Julio Él huye Desesperado Uniéndose A Antonio Esther Y Liliana Los cuales Se metieron A otra pieza Trancan la puerta Con muebles Los ojos De Esther Y Liliana Están a punto De estallar Mientras Julio Intenta Mantener La calma Y Antonio No deja De temblar Los golpes A la puerta Hacen pensar Que esta Se vendrá abajo En cualquier momento La puerta Se abre Nuestros Asustados Amigos Salen corriendo Por una ventana Que daba A un patio Se arman Con herramientas De jardín Si vienen Por aquí Los golpeamos Con la pala Y el rastrillo Son ellos Quienes aparecen Por un ventanal Que va Al patio Este grupo De descontrolados Zombies Quienes con sus rostros Desformados Miradas Desorientadas Y accionar Muy violento Y descontrolado Entran Uno de los zombis Se queda De rezagado Ve una botella De licor En un mueble De la cual Bebe un trago Se acerca A Esther Le comparte La botella Esther La toma Antonio La mira Fijamente Y también Te mira A ti Si A ti Tu que Estás Escuchando Este radioteatro Te mira A los ojos Esther Liliana Y Julio Hacen lo mismo Al igual Que los zombis Uno al lado Del otro Como Como mirando Al público Yo Antonio Julio Esther Y Liliana Además de un selecto grupo de zombis artesanales Hicimos posible esta pequeña historia Muchas gracias Es así como finaliza esta historia de zombis artesanales Donde todo se transforma en un juego Pero ten cuidado No mires a la ventana Porque es muy probable Que a través de ella Veas pasar sombras Escuchar ruidos Los que quizás Pueden ser Un muerto vivo Y no te quedará otra Que gritar Socorro Zombie A la vista Un muerto vivo À once Lo mismo Un muerto vivo Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto Un muerto